Están invitados a bailar Mitos, mujeres, galgos y ciudades Mozas, pintores, gatos y novelas Reinas, banteras, hadas y estudiantes Vistos, escuchas, robots y japonesas Tienen ese algo misterioso Que daba miedo a Leonardo y a Miel Que solo las minorías entienden Que hizo aguajo el esposo de su caser Cintas, hoteles, hormigas y serpientes Indios, muñecas, películas y vídeos Comics, revistas, literas en los trenes Electrodomésticos y cajas de ritmo Tienen ese algo misterioso Que daba miedo a Leonardo y a Miel Que solo las minorías entienden Que hizo aguajo el esclavo de su caser No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.